Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el sol Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo una flor Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el cielo Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el mar Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna y la luna nos dice adiós Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el sol Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo una flor Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el cielo Mira, mira, qué ves afuera, mira, mira, veo el mar Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo una flor Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el mar Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, mira. Gracias.